¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un video más de Comunica y Emprende. En esta ocasión vamos a darle seguimiento a el tutorial de cómo comprar en Amazon por primera vez. En este video te voy a platicar sobre cómo funciona el proceso de entrega y básicamente cómo es el tema de la paquetería y por supuesto vamos a hacer su respectivo unboxing para que veas cómo llega la mercancía de esta tienda en línea, ¿vale? Y vamos a comenzar platicando sobre el tema del proceso de entrega. ¿Cómo funcionó? Bueno, Amazon cumplió su palabra y el producto llegó al día siguiente, llegó a las 10.40 de la mañana y bueno, en mi caso yo tengo una aplicación en el celular que inmediatamente desvía las llamadas que están catalogadas como spam. Entonces, no me había dado cuenta, pero bueno, cuando me llamaron para avisarme que estaban afuera de mi casa la llamada inmediatamente se desvió y se marcó como spam. Sin embargo, me marcaron en tres ocasiones. Entonces dije, ¡ah caray! Igual y si son. Por primera vez me tocó que en realidad no tocaron en mi casa, sino solamente me estaban marcando. Ya otras paqueterías como 99 minutos hacen ese tipo de cosas, que en vez de tocar a tu casa, sí están afuera, pero te llaman por teléfono. De una u otra manera para también ellos como asegurarse de que sí salgas tú y que seas pues la persona dueña de la compra, ¿vale? Bueno, en este caso, después de tres llamadas, pues sí se me hizo raro, me asomo y sí estaba una señora afuera de mi casa. Lo interesante es, como ya lo platicábamos en el tutorial pasado, pues pueden llegar en camioneta, moto, y en este caso llegó una señora a pie, traía un carrito de estos de mandado y ahí traía varios paquetes. Cuando salgo, lo único que me dijo fue, pues me pidió mi nombre completo, se lo doy, revisa la mercancía y pasó como una maquinita con un código, como que escaneó un código de la caja y ya me lo dio. No me pidieron el INE, no me pidieron firmar, no me pidieron clave, que eso se me había olvidado contarles. Pero, por ejemplo, en el caso de Mercado Libre, cuando haces compras con montos un poco más altos, a veces la forma de identificar o el requisito que piden es que tú les des un NIP. En el momento en que el vendedor está fuera de tu casa, te dice, ¿me puede dar el NIP? Y tú dices, pues qué onda, ¿no? Porque ya me pasó dos veces. Entonces, a ti te llega directamente a la aplicación de Mercado Libre un código de cuatro dígitos, se lo das y entonces ya te da tu paquete. Esto me pasó porque en diciembre del año pasado compramos entre mi mamá, mi hermano y yo una bicicleta de estas estáticas para hacer ejercicio. Y fue una bicicleta que tuvo un valor aproximado de cuatro mil quinientos pesos, más o menos. Entonces, me estaba explicando el repartidor que cuando son compras más grandes hacen este tipo de, digamos, como procesos de seguridad para confirmar que si la compra se está entregando en el lugar correcto. Más o menos como lo que hace Uber cuando tú activas este protocolo de seguridad de que antes de subirte el carro, el TD, tú le tienes que dar un código para iniciar el viaje, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto, como puedes ver, pues la caja viene rotulada a diferencia de Mercado Libre, que a veces cuando es full envío sí viene en la típica bolsita amarilla o en la caja. Cuando es por otros vendedores terceros vienen en cajas, pues no rotuladas. Sin embargo, bueno, cuando la paquetería es DHL, estafeta o redpack regularmente le ponen alguna etiqueta en la caja. En este caso, bueno, aquí le taché mis datos, pero bueno, en este caso la caja no trae ningún tipo de rotulación de otra paquetería. Significa que, pues, llegó directamente con la paquetería de Amazon, ¿vale? No trae ningún tipo de etiqueta o rotulación. Y ya que estamos con el tema de la caja, quiero que cheques lo que te comentaba de los intentos. En el caso de la hoja tal cual que se le pega a los paquetes, en el caso de Amazon, mira, aquí vienen tres recuadros. Primer intento, segundo intento, tercer intento. Estos, el repartidor los marca cada vez que viene a tu casa y no te encuentra, ¿vale? ¿Qué pasa con Amazon? Ahí sí no sé muy bien, pero por lo que ustedes me han comentado y lo platicábamos en el tutorial anterior, después de tres intentos por parte de la paquetería en cuestión o directamente con Amazon, lo que hacen es proceder a dejar en una sucursal de estas que vimos en la aplicación, pues, la más cercana a tu domicilio para que ahora tú vayas y recojas tu producto. Esto únicamente y exclusivamente en caso de que no te hayan encontrado en los tres intentos, ¿sale? Y, bueno, un dato cultural, Ingrid, llegan mis paquetes bien protegidos, no hay forma de garantizarlo porque todo depende de la fecha en la que compres, de la alta o baja demanda que haya y del tipo de producto. A mí me ha pasado de todo y no me voy más lejos. En la pasada, pues, temporada del hot sale, yo compré en, precisamente, Amazon una figura coleccionable coleccionable arriba de, ¿qué les gusta? Con un valor arriba de 700 pesos, 600. Y es un Batman de la línea McFarlane porque yo colecciono estas figuras para mi otro canal de YouTube. Y, para mi sorpresa, es una figura coleccionable, pues, es, obviamente, carilla. Y me la mandaron en una bolsa Super X sencilla de estas de plástico que sí está rotulada con la leyenda de Amazon, pero, pues, me la mandaron en una bolsa. No traía ningún tipo de protección, papel burbuja, no traía hula espuma, no traía nada. Entonces, la figura me llegó maltratada, no rota, pero sí llegó aplastada y sí llegó rayada. Entonces, nunca se sabe. En cambio, he pedido cosas, a lo mejor, de montos menores, incluso figuras básicas de 200 pesos, y esas me las han mandado en caja. Entonces, depende de la suerte que te toque y también del abasto. Hace un tiempo, alguien me contactó en redes sociales y me dijo, creo que en Instagram, que trabajaba en esto de las paqueterías y que cuando hay alta demanda, como en el Cyber Monday, Buen Fin o Hot Sale, regularmente se les acaban los empaques y es cuando te mandan las cosas en bolsa. Pero no siempre aplica. En este caso, esta figura la compramos en temporada baja, por así decirlo, porque apenas va a comenzar, creo que el Amazon Prime o no sé qué cosa, pero en teoría, esta es una temporada baja y ahora sí nos mandaron la figura en caja. También, a veces, se supone que cuando compras muchas cosas es más factible que te manden todo junto en la caja. Sin embargo, también ya me pasó en diciembre que llegué a pedir cuatro artículos en una sola compra o en un solo pedido y todo me lo retacaron en una bolsa y todo llegó maltratado y aplastado. Caso similar, ya me pasó con Mercado Libre, ¿vale? Entonces, no hay forma de garantizar que tan protegido llegue. Por ejemplo, antes de pandemia, las figuras, cuando era un solo artículo, le ponían plástico alrededor, burbujas o de estas como bolsitas infladas para que no estuviera bailando y no se maltraten las cosas. De un tiempo para acá, ya mandan las cosas vacías. Un solo artículo viene ahí bailando en la caja. Y creo que es este el caso porque desde que me lo dieron se escucha que viene bailando, ¿vale? Y pues ya sin más, vámonos directo al tema del unboxing. ¿Cómo llegó la figura? Como puedes ver, bueno, en este caso me fue bien. La caja no llegó aplastada, no viene rota, no viene golpeada, pero falta ver cómo llegó el artículo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como puedes ver, efectivamente tenía razón, venía bailando porque sí se escuchaba y pues no trae nada de protección en las laterales. Viene pues la figura nada más solita en la caja y pues antes hasta les ponían plástico para proteger pues las esquinas o le ponían una bolsita, pero no, ahora sí vino nada más la pura figura, ¿ok? Vamos a poner la caja por acá y como puedes ver, pues lo bueno y lo que agradezco es que la figura sí llegó bien, no viene maltratada, no viene rota, como viste, nada más tenía el 18% de descuento. Para serte sincera, la figura se me hizo un poco cara, bueno, no un poco, sí se me hizo cara, pero bueno, su precio de salida original en tiendas como Liverpool era de $1,400 pesos y por más que me estuve esperando porque esta figura salió como por mediados de noviembre del año pasado, pues ya está agotada en la mayoría de las tiendas y pues dije, es ahora o nunca, paréntesis, este tipo de figuras para mi otro canal, pues regularmente cuando se agotan ya es más difícil encontrarlas sin que la tengas que pagar con pues revendedores a precios más altos. Entonces pues fue la razón por la que me animé a comprarla. Ahora, en cuanto al empaque, bueno, como puedes ver, no viene maltratado a pesar de que pues si tiene descuento, regularmente Amazon, a diferencia de otras tiendas, cuando las figuras, los productos, los artículos vienen maltratados, vienen rajados o rotos, tienen mayor descuento, descuentos desde 45% hasta 60% de descuento. Lo malo es que Amazon no te avisa, no te dice, oye, mira, está más barato porque viene roto. No siempre es así, de hecho, a veces, por ejemplo, con Funkos o con mi mamá que he comprado cosas de electrodomésticos, lo que viene maltratado es la caja, no te avisan, pero el producto viene bien. En otras ocasiones, la oferta es real, pero el producto está intacto. Entonces, pues es también como cuestión de suerte, ¿vale? Pero bueno, como puedes ver, viene bien de las laterales, no viene apachurrado, no viene raspado, no viene roto, de hecho, llegó muy bien, lo cual agradezco bastante y, pues, bueno, más allá de que el precio sí se me hizo un poco excesivo, como puedes ver, la compra llegó bastante bien. Y, bueno, como comentario final, pues no me queda más que decirte que todo puede pasar con las compras en línea, no solo con Amazon o con Mercado Libre, sino en general con otras tiendas como Walmart, Suburbia, Hondipot, Miniso, son tiendas que obviamente depende de cada sucursal, depende de quién te atienda, depende del repartidor, de la paquetería. Siempre es un juego de azar. Yo siempre, cuando me preguntan que por qué paquetería metería las manos al fuego, cuál es la mejor, no meto las manos al fuego por ninguna porque hay muchos factores que, pues, están en juego a la hora de comprar. Como puede que te toque suerte, te vaya bien, que todo salga muy bien, pero a veces hay estos problemas como que el paquete llegó roto o que no te encontraron o que entregaron tu paquete en otro lado, etcétera, etcétera. Sin embargo, la única manera de perderle el miedo a comprar en línea es intentándolo. Obviamente, yo siempre recomiendo que en las primeras ocasiones lo más factible es hacer compras pequeñas, montos pequeños. Si ustedes se van a los primeros videos que teníamos en el canal, empezamos haciendo compras pequeñitas que no rebasaran de los 300, 500 pesos y de ahí en adelante. Ya al día de hoy pues he pedido cosas como la batidora de mi mamá en ahorrera, la bicicleta en Mercado Libre que, por cierto, esa creo que no les he platicado ni compartido video, pero compramos un trampolín también para hacer ejercicio, o sea, ya cosas mucho más caras, una batería de más de 2,000 pesos que mi mamá compró en Mercado Libre, etcétera, etcétera. Ah, pues incluso hasta celulares, de hecho, si ustedes se meten al canal y por ahí se echan un clavadito, también les acabo de compartir la compra que hicimos el año pasado de mi nuevo celular que, pues, es un equipo más o menos de arriba de 5,000, 6,000 pesos que, obviamente, habrá gente que me diga no manches, eso es poco, ¿no? Pero recordemos que, pues, el poder adquisitivo así como el gusto es subjetivo, pero para mí son montos, pues, ya más grandes y que representan, obviamente, pues, un poquito más de seriedad y, pues, también un poco más de riesgo. Entonces, lo que yo te recomiendo es comienza comprando montos pequeños, cosas que a lo mejor no sean tan valiosas o tan importantes para que vayas viendo cómo funciona y le pierdas el miedo a comprar en línea. Personalmente, hay tiendas donde todavía me da curiosidad pero no he comprado como Shopee o AliExpress precisamente porque sé que es mucho más arriesgado que otras tiendas. Sin embargo, hay gente que me ha dicho que sí es seguro que hay que saberle también ahí al tema de los vendedores, etcétera, etcétera. Más adelante, si me animo, por supuesto, les voy a compartir el video. Platícame, ¿qué dudas tienes? ¿Cuál ha sido tu experiencia comprando en Amazon? Déjame tus comentarios en la parte de abajo de este bonito video. Hasta aquí el unboxing y seguimiento de compra de Amazon. Yo soy Ingrid Cervantes y nos vemos en la próxima.